Mueve el legendario ¡Sí, sí, 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 sí! ¡Y no fue! ¡Allí salen, roboleando, retorciendo, redondeando, redondeando, atrasando... Allá se va el suelo el montador de los lomos del venado! Inquieto Muy rápido Ahí va con él Ahí lo sigue No lo pierde de vista No lo pierdo de vista Ya hace el púlpullo le huye ahí ¡No lo dejan pasar! Cuando ponelo, ahí va, ahí va, y ahí va, bonita la jugada este animalito.